Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Rai y en el vídeo de hoy os traigo Pinterest escoge lo que dibujo Y ahora vamos a ver mis búsquedas en Pinterest Lo primero que busqué fue la pose, esto me ayudaría con el género, el color de piel y la pose obviamente Después busqué el pelo, me salió uno muy largo, sin flequillo No solo hacer sin flequillo, pero me gustó mucho igualmente Después el outfit y finalmente los ojos Y así tenemos a nuestro personaje creado por Pinterest Para esta ocasión me pareció interesante grabar también el boceto Ya que pues se veía como todas esas búsquedas, todas esas imágenes se unían y creaban una Y pues nada, por eso dejé el boceto, o sea, lo puse No sé si os interesa ver el boceto o no en futuros dibujos Quizás podría seguir poniéndolo porque últimamente, bueno, desde hace tiempo siempre pongo a partir de la línea Así que no sé, ¿qué opináis? Decídmelo en los comentarios Y después lo paso limpio este boceto, o sea, a otro boceto un poco más limpio Eso no lo grabé porque pues era repetirse un poco Y ahora simplemente estoy poniendo la línea Y ahora que hago la línea y no es tan interesante Aprovecho para deciros que lo siento mucho por tardar en subir vídeo He estado un pelín ocupada y aparte pues simplemente no me motivaba a hacer vídeos Porque en verano pues hace un poco de calor y no motiva mucho dibujar Y aparte lo que he dicho de la comisión que me ha quitado mucho tiempo porque era un pelín complicada Y si ya me cuesta hacer un dibujo, hacer dos, me costaba mucho más Y no sé, lo siento mucho de verdad También recordaros a los que queráis participar en el vídeo de Redibujando Dibujos de Suscriptores Estará bajo el hashtag que será Redibújame Rai En los comentarios fijado Podéis participar desde Instagram, Twitter e incluso Gmail o correo electrónico en general Tendréis toda la información de mis redes sociales en la cajita de descripción No os olvidéis de informaros por ahí también Por si os apetece participar Yo estaría muy contenta de que la gente participase Ya hay alguna participación y me alegro mucho Y bueno, eso es todo Y ahora volviendo al dibujo Voy a explicar un poco pues cómo funciona este challenge Y es básicamente que sea aleatorio Podéis usar como yo Pinterest o cualquier otra cosa Como no sé, Google Imágenes incluso Y simplemente pues eso, ir buscando una pose, el outfit, el pelo Y crear un personaje o puedes crear incluso un paisaje Puedes crear lo que queráis a partir de esas búsquedas Y tienen que ser totalmente aleatorias Entonces yo por ejemplo lo que hice fue pedirle a una amiga que me dijese un número del 1 al 5 Ella me dijo el 4 Y básicamente la cuarta imagen de cada búsqueda fue lo que yo escogí para este reto Y así fue como surgió este personaje Vosotros podéis hacerlo con cualquier número Podéis escoger el número 5, incluso el 10 El número que queráis, la imagen que queráis Pero lo gracioso es que sea un poco random Así tampoco te pasas mucho tiempo buscando y buscando en plan Que es lo que me gusta y que es lo que no Sino que sale más random y te obligas como a dibujar Y no a pasarte medio día buscando imágenes sin hacer nada Lo bueno de este challenge es que dibujes y que seas como más productivo Sobre todo ahora en verano que hay mucha gente que en verano no es tan activa a la hora de dibujar Yo soy una de ellas, culpable Como podéis ver Pero con esto pues me animé un poco Si tenéis más sugerencias de algún challenge o algún tipo de vídeo que queráis que haga Dejádmelo en los comentarios Estoy abierta a sugerencias Aunque tengo algunas apuntadas Y voy a seguir haciendo vídeos Tengo algunos vídeos apuntados Pero si hay alguno que queráis ver con antelación O que os interese más ver O alguno que por casualidades de la vida Yo no tuviese apuntado Pues podéis dejármelo en los comentarios Y así pues yo sé más o menos lo que queréis ver Y lo que no queréis ver tanto No sé Y os invito también a buscarle nombre a esta chica Aunque no sé si la voy a usar No creo que sea un C al final Simplemente un dibujo random para un challenge Pero podría quizás usarla en algún futuro para algo Nunca se sabe Así que bueno vamos Podríamos buscarle un nombre Así si no queréis contestar algo porque no sabéis Pues aquí tenéis otra cosa más a la que contestar Por si os apetece Y aquí ya estaba cogiendo con el gotero Los colores de las imágenes directamente Aunque algunos los modifique un poco a mi gusto Para la paleta de colores que suelo usar yo más Y nada aquí simplemente estaba coloreando dentro de la línea Intentando no salirme Intentando rellenar todos los píxeles que no se habían rellenado con el cubo de pintura este Odio esos puntitos Esos píxeles sin colorear Que probablemente me dejase alguno Es probable Sí Pero bueno Después le puse simplemente un fondo Para ir comprobando que las zonas En blanco Se coloreasen Porque Pues es difícil ver el blanco Sobre blanco Aquí estaba haciendo los ojos Pues intenté hacerle como a este difuminadito Raro Más natural que tienen No sé si Me salió bien Yo supongo que sí Me gustó mucho el toque este de los ojos verdes La verdad Porque sabéis que me gusta mucho Dar algún pequeño toque en verde Porque Me gusta mucho el verde Y los labios Los labios fueron una de las cosas que más me gustaron De este dibujo creo Me gustó como los colore ¿Qué opináis vosotros? A mí me gustan la verdad Intenté hacerle así como si fuese maquillada Y también le puse Aún no Pero le pondré pecas Intenté ponerle varias pecas Más así exageradas O sea por todo el cuerpo y tal Bueno más bien toda la cara Como en la imagen del ojo Pero no me estaba quedando muy bien Así que Simplemente le puse unas pequitas Por la zona de la nariz Muy difuminadas Como si se hubiese puesto base Por encima O algo así Maquillaje Y creo que le dan un toquecito Pero hasta que no te acercas No se nota mucho Y el sombreado de la piel Y todo en general Esta vez intenté como darle un poco más de volumen Me gusta y a la vez no Es como que me gusta Pero prefiero que sea más plano Pero a la vez me gusta No sé es muy raro ¿Vosotros qué opináis Del sombreado Perdón Del sombreado De este dibujo Yo es como que me gusta Pero Tengo dudas sobre ello Creo que prefiero que sea muchísimo más plano Aquí veis las pecas que os decía Que casi no se notan Y después las gafas Que para esta vez Busqué una manera diferente De hacer las gafas Porque normalmente lo pongo simplemente blanco y más clarito Y aquí pues Le puse como un tono más azulado Y creo que le queda mejor así Lo vi en algún vídeo No me acuerdo cuál Pero Me gustó esa manera de hacer gafas Y pues lo cogí yo también Para hacer gafas Está bien inspirarse de otras personas ¿Vale? Nada Aquí hacía la camiseta Le hice la bandera Busqué la imagen Para saber cómo era Bien la bandera Porque No tengo buena memoria A pesar de que sabía cómo era Creo que me estaba liando Al principio con los colores Y lo hice todo muy mal Pero después Salió bien la cosa Y aquí los zapatos Que se me había olvidado Ponerle el blanco en el zapato Están horribles los zapatos Lo siento Después seguimos sombreando Y no sé muy bien más Qué decir Chicos La verdad Después Más adelante Veréis cómo hago el fondo Así muy simple Pero que Últimamente he estado haciendo fondos Así Simplones Pero que le dan Como un poco más De No sé Algo A la imagen No es Una chica Ahí en el blanco En un Recuadro De un color Sino que Al menos Tiene un fondo Aunque sea muy muy simple Y la mochila La mochila Me quedó muy mal Aquí hice unas florecitas Aunque No están para nada Muy trabajadas Y después Toco la parte Que menos quería Que era Sombrear el pelo Porque era mucho pelo Es el único problema Que tengo con el pelo largo Porque me encanta Dibujar pelo largo Creo que Se ha notado Pero Después sombrearlo Hay tanto que sombrear Que no me gusta No soy alguien Que suela sombrear demasiado Como podéis notar Pero bueno Intenté como hacerlo Bastante simple Para poderlo acabar Y no pasarme la vida Sombreando Y porque creo que Hacer como Muchísimas sombras No No es lo mío Al menos A mí no me queda muy bien Y ahora vais a ver Ya por fin Cómo me pongo a hacer El fondo Después de los brillitos Y poca cosa más De este dibujo Que nombrar Creo No sé Espero que os guste Este personaje Aquí ya veis el fondo Así que Suscribirse Si no lo estáis Compartid este vídeo Para que esta familia Pueda seguir creciendo Dale a like Deja un bonito comentario Y Dale a la campanita Para que te avisen De cuando subo vídeo Y ya Poca cosa más Adiós Bye